La Nube de la Vida Mi mejor aventura Por la suerte caí entre los brazos De una linda y hermosa criatura Me tapó con su lindo vestido Y corriendo a esconder me llevó Me colmó todo el cuerpo de besos Y abrazada conmigo lloró Preguntaba que yo le dijera Que persona de allá me aventó No le pude decir nada, nada Solamente pensé en la maldad Me subí hasta la nube más alta Y tirarme a matar de verdad Y olvidar a una ingrata perejura Que en mi cara me supo engañar Me tapó con su lindo vestido Y corriendo a esconder me llevó Me colmó todo el cuerpo de besos Y abrazada conmigo lloró Preguntaba que yo le dijera Que persona de allá me aventó Que persona de allá me aventó Que en mi cara me supo engañar Y enamoró Preguntaba que yo le dijera Y enamoró Que en mi cara me supo engañar Gracias.